No asuman que su comunidad no será afectada. Prepárense como si lo será. Con esta advertencia, el director general de la Organización Mundial de la Salud anunció que el COVID ha causado ya más de 8.000 muertes y más de 200.000 casos detectados a nivel mundial, a la vez que hizo un llamado a todos los países. La OMS continúa recomendando que el aislamiento, la aplicación de las pruebas de detección, el tratamiento y rastreo de contacto de cada caso sospechoso deben ser el pilar fundamental de la respuesta en cada país. A pesar de esa indicación, el gobierno de Nicaragua sigue sin adoptar medidas de distanciamiento o de restricción de movilidad, como sí lo han hecho el resto de países en Centroamérica. Por eso decimos que estamos desplegados en todos los frentes, cumpliendo todas las indicaciones de preparación y educación preventivas, protectoras, emanadas de las autoridades internacionales, de las autoridades nacionales de salud. En su intervención ante medios oficialistas este miércoles, la vicepresidenta Rosario Murillo dijo que en el país siguen sin detectar casos. Entre tanto, las convocatorias a actividades masivas siguen anunciándose en Nicaragua. Murillo dijo que se mantendrá para este jueves un simulacro nacional de desastres por fenómenos naturales. El Ministerio de Educación en Ginotepe llamó a profesores y estudiantes a desfilar la próxima semana en el aniversario de la Jornada de Alfabetización Nacional, mientras grupos católicos invitaron a una jornada por la vida este domingo 22 de marzo en la Catedral de Managua. La relatora especial sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, rechazó las medidas adoptadas por el Ministerio de Salud nicaragüense, contrarias a las adoptadas por países en que la pandemia está siendo controlada, y urgió que éstas se revisen. Unos 80 doctores estadounidenses de una organización de sociedad civil que trabaja en el país también expresaron su preocupación a través de una carta. Por otro lado, bares y discotecas anunciaron que por cuenta propia decidieron cerrar operaciones momentáneamente para prevenir el contagio del coronavirus. La Conferencia Episcopal anunció más directrices sobre la modificación y cancelación de varios eventos religiosos masivos durante la Semana Santa en abril próximo. United Airlines suspenderá sus vuelos con destino a Managua a partir del 1 de abril. Así lo confirmó la presidenta de la Cámara de Turismo. Las decisiones llegan en medio de la propagación del COVID-19 a nivel mundial. El gobierno de Nicaragua es de los pocos en la región que mantiene sus fronteras abiertas a pesar del aumento de casos. Otras aerolíneas que llegan al país han cancelado vuelos por falta de pasajeros y han anunciado que reducirán su cantidad de viajes en abril ante la pandemia y las medidas que toman los gobiernos de cerrar fronteras para evitar la propagación del coronavirus. Ante la decisión del Ministerio de Educación de mantener las clases en centros educativos a pesar de la pandemia del nuevo coronavirus y su avance en la región centroamericana, algunos colegios privados han anunciado clases a distancia. El Colegio Centroamérica tendrá clases presenciales hasta este viernes 20 de marzo. Otros centros como el Lincoln, San Agustín, Teresiano y Nuestra Señora del Rosario en Rivas también pasarán a modalidad virtual. Los directores de los colegios tomaron la medida a petición de padres y madres de familia y por la ausencia de buen número de estudiantes en los últimos días en que se ha elevado la alerta ante el esparcimiento del COVID-19. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica no se pierda las noticias satíricas en la última mirada news con Juan Carlos Ampie. En el más reciente episodio entérese cuál es el antídoto perfecto para el coronavirus según Rosario Murillo. ¡Gracias por ver el video!